Buen día, pero bastante apenado. Anoche me avisó el sereno que habían entrado a robar, así que me acerqué acá a la escuela y bueno, lamentablemente han ingresado por los patios de la escuela, han roto una puerta de acceso acá al pasillo y bueno, han entrado en el kiosco de la cooperadora, que maneja cooperadora, y bueno, por lo que estamos viendo, hasta ahora las cosas nos están faltando. Además recorrieron parte del establecimiento abriendo armarios y buscando más elementos para llevarse. Sí, ingresaron también en la sala de profesores, rompieron un candado de que ellos tienen un armario con pava eléctrica y termo, otras pertenencias de los docentes, lo rompieron y bueno, no sé, todavía no hemos hecho un recuento de lo que está faltando ahí. También ingresaron en la parte de ordenanza, o sea, la cocina, y también abrieron armarios ahí en la parte de ordenanza. Denuncia en Comisaría Octava. Sí, ahora estamos justamente haciendo el recuento, o estamos viendo, verificando qué es lo que nos está faltando para noticiarnos e ir a esta policía, o Comisaría Octava, para hacer la denuncia correspondiente. Bueno, Hugo, como docente también, el enojo y la preocupación por esta situación. Tratando de que la escuela se vaya superando y con estas cosas como que nos tumban y hay que volver a levantar la cabeza y volver a arreglar las cosas que se rompieron, pero da bronca que uno viene con todas las ganas acá de que la escuela se supere, que se vaya mejorando. La hemos mejorado la escuela y pasan estos hechos delictivos. Gracias por ver el video.